Esto que haces es algo criminal Considera ser original Solo sé tú, solo sé tú No seas como yo, tan solo sé tú Pues ser tú mismo es mejor que ser de otra imitación Solo sé tú, solo sé tú ¡Hay que intentar! Algo nuevo y personal El que imita es un ladrón, quizá te lleve a prisión Solo sé tú Y cuando entiendas que no hay que imitar Sube a tu auto y no vuelvas más